¿Te has preguntado que pasaría si conectamos el kit fotográfico del Xiaomi 14 Ultra en otros dispositivos que no sean el Xiaomi 14 Ultra? Pues ahora vamos a hacer la prueba Muy bien, entonces ahora vamos a probarlo con el Redmi Note 8 Iniciamos con este en la lista, wow, la batería está por acabarse, 8% Pero no hay ningún problema, vamos a ponerlo entonces aquí a conectarlo De todas maneras tranquilos, no se preocupen porque si en caso no funcionan las opciones de la cámara de este dispositivo De todas maneras recuerden que este es un powerbank y estaría cargando al teléfono Así que no va a pasar nada extraño Así que conectamos, insertamos bien y listo, ya está Creo que yo bloqueé el teléfono, desbloqueo por aquí y listo A ver, vamos a probar si es que presionamos el botón de la cámara y si es que abre la cámara Y no abre la cámara, pero que pasa si es que nosotros abrimos la cámara por nuestros propios medios Ahí está la cámara, presiono el shooter y no toma ninguna foto Presiono el de grabar, no graba, presiono el de acercar, no acerca Como ustedes pueden ver, no funciona absolutamente nada en este Redmi Note 8 Así que lo podemos sacar sin ningún problema Listo, lo sacamos Si tienes un Redmi Note 8, pues no te compres el kit fotográfico del Xiaomi 14 Ultra Porque no chicos, no va a funcionar Vamos con el Redmi Note 8 Pro Muy bien, vamos a ponerlo por aquí rápidamente Hizo clic Si presionamos abre la cámara No, ahí aparece que lo está cargando, lo reconoce como un powerbank Si presiono el de la cámara, no empieza a grabar Ingresamos por aquí a la cámara Oh, ustedes pueden ver, estoy haciendo zoom Ahí está, hago zoom, hago zoom Estoy haciendo zoom Puedo hacer zoom out también Con el Redmi Note 8 Pro si está funcionando Si tomo foto, no hace foto, pero si está funcionando como ustedes pueden ver el zoom Si presiono el de grabar video, tampoco no funciona Pero al menos como ustedes pudieron ver, si está funcionando el zoom Lo reconoció, incluso lo reconoció como powerbank Entonces ahí están estos dos dispositivos Vamos ahora con el Redmi Note 9 Pro Aquí tenemos al Redmi Note 9 Pro Y vamos a ponerlo por aquí Y vamos a ver si es que abre la cámara Prueba, no, no abre la cámara por ahí Eso no, lo está reconociendo como un powerbank Ahí ustedes pueden ver Ingresamos a la cámara Hacemos foto Y no, no hace nada Pero como ustedes pueden ver También hace zoom por allí Ustedes pueden ver Zoom out Zoom in Zoom Hace zoom normal Con normalidad Muy bien Entonces está funcionando para hacer zoom Con este kit fotográfico Así que no está funcionando para hacer foto Vamos con el Redmi Note 11 Pro versión 4G Ingresamos rápidamente Ponemos el click por aquí Hacemos tap por acá A la cámara Wow, parece que el zoom no está funcionando Tampoco en este dispositivo Ni para tomar foto Vamos a ingresar nuevamente aquí a la cámara No, no está funcionando chicos Con el Redmi Note 11 Pro versión 4G No toma foto No graba video Absolutamente nada No está funcionando Así que lo dejamos por aquí Xiaomi 13 Lite Ponemos por aquí Vamos a subir un poco más el brillo de este dispositivo Oh, ya está todo Allí está Vamos a ver si lo reconoce Por aquí empieza a cargarlo Ustedes lo pueden ver Eso significa que ya lo reconoció Al menos como Powerbank Ingresamos por aquí A la cámara Y sí Este teléfono sí hace zoom Como ustedes lo pueden ver Ahí está haciendo zoom Zoom out Zoom in Y zoom out Funcional 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 Pero no toma foto No toma foto Como ustedes lo pueden ver No está tomando la foto Excelente Ahora vamos al Xiaomi 11T Rápidamente chicos Por ahí ustedes Déjenme en los comentarios Antes de ver si es que funciona No funciona o no En este Xiaomi 11T Déjenlo por allí en los comentarios Para saber que estuvieron activos Y viendo todo el video Ya lo reconoció como Powerbank Presionamos Y no ingresa a la cámara Para nada Ingresamos por aquí Y hacemos zoom El zoom sí funciona Ahí ustedes lo pueden ver El zoom sí está funcional Acerca Aleja Wow En este caso Incluso puede cambiar entre lentes Se cambió al gran angular Y puede cambiar A ver Vamos a ver si llega al 2X Ahí ustedes pueden ver Cambió al 2X Entonces en este caso Sí cambia entre lentes Cuando lo probamos En el Redmi Note 8 Pro No cambiaba entre lentes Solamente hacía zoom Dentro del mismo lente 1X Pero no cambiaba Al gran angular por ejemplo Vamos al Poco X3 NFC Esta prueba está bastante interesante Por cierto Debo de dejarles este fondo de pantalla En el canal de Telegram Así que vayan a Telegram Les voy a dejar este fondo de pantalla Por ahí completamente gratuito Y en Full HD Poco X3 NFC Lo reconoce como una Powerbank Eso significa que probablemente funcione En zoom Y ahí está Funcional El zoom está funcionando Ustedes lo pueden ver Aleja Cambia entre lentes Acerca Vamos a ver si llega al 2X Sí Ahí está Ustedes lo pueden ver Funcional Y vamos a ver si toma foto Y no No toma foto No toma foto No hace enfoque No graba No funciona la perilla Absolutamente nada Muy bien Salimos Y no está funcional Por aquí Vamos al Poco X6 Pro Por aquí tenemos Poco X6 Pro 5G Recién llegado al canal Ponemos el kit fotográfico Presionamos Lo reconoció como Powerbank Presionamos Oh ingresó a la cámara Que sorprendente Ingresó a la cámara Ustedes lo pueden ver No estoy presionando nada Presiona por aquí E ingresa rápidamente a la cámara No hace enfoque Pero sí toma foto Wow chicos Está bastante bien Ahí ustedes pueden ver Funciona perfectamente Hace zoom Por supuesto que hace zoom Wow Está bastante bien No funciona la exposición En este caso Pero sí Podemos tomar una foto Ahí ustedes lo pueden ver Tomar una foto Con total precisión Si presiono el de grabar No solamente está funcionando Para tomar foto Y para hacer zoom Puede salir en tres lentes A ver Si gradular 2X Todo está funcionando normal Solamente no funciona El de grabar Ni tampoco la perilla De la exposición O programable En el Xiaomi 14 Ultra Entonces está funcionando En el Poco X6 Pro Y por último Vamos a ver aquí En el Xiaomi 13T Si es que funciona Correctamente o no Por cierto Ahí ustedes pueden ver Que tengo widgets Super interesantes Ya tengo un video Donde les enseño Como tener estos Super widgets De HyperOS 2.0 Así que si no han visto El video Probablemente es porque No estén suscritos Aquí les voy a dejar En la descripción Para que ustedes puedan Personalizar su teléfono De esta manera Así que vamos a poner Ahora el kit fotográfico Vamos a ver si es que Lo reconoce como Powerbank Y ahí está Reconociéndolo como Powerbank Y está cargando el dispositivo Y ahora vamos a presionar Para ver si es que Ingresa directamente A la cámara o no Presionamos Y como ustedes pueden ver No ingresa a la cámara Vamos a ingresarlo De manera manual Hacemos zoom Y el zoom si está funcionando Cambio entre lentes Al lente 2X Este Xiaomi 3T Si tiene lentes diferentes Y vamos a ver Si va al gran angular Correctamente Va al gran angular Está funcionando Perfecto Toma foto No toma foto No toma foto En este caso Entonces lo ponemos Ahora por aquí Y que te pareció este video Si te gustó No olvides darle manito arriba De momento yo me quedo Con el Poco X6 Pro Versión 5G Que es el teléfono Con el que mejor funcionó Este kit fotográfico De Xiaomi Así que nos vemos En un próximo video Que pasaría Si conectamos Este kit fotográfico De teléfonos Que no son de Xiaomi Que no son de Xiaomi